J.Cris, the producer, protegido, y es tu recuerdo, cada día está en mi mente Y no sé si tú estarás como yo te siento Y yo te siento, cada vez que estás muy dentro De mi corazón sediento, cada palpito que siento y es por ti Es que no puedo más, tu mirada me hace volar Tú me llevas a ese lugar, a ese lugar contigo donde siempre he querido estar Es que no puedo más, tu mirada me hace volar Tú me llevas a ese lugar, a ese lugar contigo donde siempre he querido estar Con mis recuerdos, ya es lo que llevo acá adentro En todo está mi sentimiento Y cada día más, a ti te voy a amar Y a veces, y yo no sé ni qué hacer Y tú estás en todo mi ser En mi corazón te tengo, yo sola tengo que tener Y a veces, y yo no sé ni qué hacer Y tú estás en todo mi ser Es que no puedo más, tu mirada me hace volar Tú me llevas a ese lugar, a ese lugar contigo donde siempre he querido estar Es que no puedo más, tu mirada me hace volar Tú me llevas a ese lugar, a ese lugar contigo donde siempre he querido estar Sentirte, siento que me llevas a la luna y el cielo va a volar Decirte, y que yo te siento y a tu lado quiero yo caminar Y tú, y a mi lado siempre estás Tú, y a tu lado siempre estoy Nada ni nadie nos va a separar Y ni tú ni yo y ahora tenemos que dudar Y este recuerdo Cada día está en mi mente Y no sé si tú estarás Como yo te siento Y yo te siento Cada vez que estás muy dentro De mi corazón sediento Cada palpito que siento Y es por ti Es que no puedo más Tu mirada me hace volar Tú me llevas a ese lugar A ese lugar contigo donde siempre he querido estar Es que no puedo más Tu mirada me hace volar Tú me llevas a ese lugar A ese lugar contigo donde siempre he querido estar Y es J.C.R.E.S.T.O.S.E. Y es Protegidos J.R.E.S.T.O.S.E. Y es J.C.R.E.S.T.O.S.E. Cada día estás en mi pensamiento Estás conmigo donde quiera que yo vaya Ese es mi sentimiento J.C.R.E.S.T.O.S.E